Ecuador debe ser uno de los lugares más emocionantes de la Tierra en este momento. En términos de trabajar hacia un nuevo paradigma de desarrollo, muestra cuánto se puede lograr con voluntad política, incluso en tiempos de incertidumbre económica. Hace apenas 10 años, Ecuador era más o menos un caso perdido. Inestabilidad política, desigualdad, una economía de bajo rendimiento y el siempre inminente impacto de los Estados Unidos en su política interna. Un importante punto de inflexión se produjo con la elección del economista Rafael Correa como presidente. Ecuador exporta petróleo, pero se ha beneficiado muy poco debido a que una alta proporción de las ventas de petróleo se destinaban a empresas petroleras extranjeras. Una nueva ley en julio de 2010 cambió drásticamente los términos, aumentando la participación del Estado del 13% al 87% de los ingresos brutos del petróleo. En segundo lugar, y aún más impresionante, el gobierno logró un importante aumento en los ingresos por impuestos. Esto se debió en gran parte a una mejor recaudación, ya que antes el nexo entre los grandes negocios y el pago de impuestos estaba roto. Este aumento de ingresos se destinó a la inversión en infraestructura y al gasto social. Esto ha permitido un avance real hacia los objetivos constitucionales de educación gratuita en todos los niveles y acceso a la salud gratuita para todos los ciudadanos. Se tomó muchas otras medidas. Ampliar el empleo público directo, aumentar los salarios mínimos y hacer cumplir la afiliación a la seguridad social, diversificar la economía para reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo, ampliar las operaciones de la banca pública para llegar a más pequeños y medianos empresarios, auditar la deuda externa para reducir los pagos del servicio de la deuda. Todo esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Y ciertamente, el proceso de transformación apenas ha comenzado. Es probable que haya conflictos con aquellos cuyas ganancias y poder están amenazados. Pero para aquellos que creen que no estamos condenados al sombrío de status quo y que las sociedades pueden hacer las cosas de otra manera, lo que está pasando en Ecuador sirve de inspiración e incluso de guía. El resto del mundo tiene mucho que aprender de este experimento radical en curso. Hace seis años el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia. Le dijo basta a los banqueros ladrones. Le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales. Le dijo basta a los negocios mediáticos. Le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia en nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que nos damos. Este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, que es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace seis años Bolívar y Alfaro se despertaron. Que nos quieran detener, encontrarán un pueblo unido como hermanos. Patria se vive ya nuevos días de esperanza. Soñamos, soñamos, soñamos un buen vivir, libres al fin, y hoy será por siempre, 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 siempre. Patria se vive ya nuevos días de esperanza. Patria se vive ya nuevos días de esperanza. En los últimos días algunos periodistas y medios de comunicación se han hecho eco de campañas de desprestigio en redes sociales y han cuestionado mi posicionamiento respecto a la crisis económica de Venezuela y al hecho de que el canciller Juan Carlos Holguín tendría bienes y capitales en paraísos fiscales. En cuanto al canciller Juan Carlos Holguín debo manifestar que en redes sociales presenté documentos oficiales del gobierno de Panamá que habrían que entrever que el canciller Juan Carlos Holguín tendría bienes y capitales en paraísos fiscales situación que hasta la actualidad no ha sido aclarada por el canciller sino que son ciertos medios de comunicación aliados al gobierno quienes han salido en su defensa a decir que es un homónimo diciendo que se trata de otro Juan Carlos Holguín como si desconociéramos que la ley panameña está diseñada justamente para ocultar la identidad de los propietarios finales de las offshore. No me corresponde a mí aclarar la situación le corresponde al canciller probar ante el país que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales y hasta este momento no lo ha hecho. Se critica mi postura de que Venezuela tiene un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos pero tú y todos podemos comprobar en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos las sanciones que son impuestas a Venezuela. Desde el 2014 el gobierno de Estados Unidos emitió ocho acuerdos ejecutivos que congelaron más de 30 mil millones de dólares en bancos internacionales medidas a las que se sumó la Unión Europea desde el 2018. ¿Qué dicen los medios internacionales al respecto? Veamos. DW Alemania 10 de enero del 2019 Sanciones económicas impuestas a Venezuela por embargo económico generan una crisis humanitaria. DW Alemania 27 de septiembre del 2019 Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas a Venezuela. BBC 7 de marzo del 2019 Sanciones económicas a PDVSA generan pérdidas de 7 mil millones de dólares en activos y 11 mil millones de dólares en ganancias. Mientras tanto el Ecuador sin bloqueo económico tiene la peor crisis económica de la historia del Ecuador con un decrecimiento del 5.4% y una inmigración de aproximadamente 200 mil ecuatorianos en el último año. ¿Quién invierte en un país inseguro? ¿Quién invierte en un país en donde se han disparado los índices de inseguridad? ¿Quién invierte en un país donde no solamente no hay seguridad jurídica sino que tampoco hay seguridad? La seguridad es vital para la inversión. Entonces, si están hablando de leyes, si están hablando de nuevas políticas para promover la inversión, eso es una utopía. Eso está en el imaginario de la cabeza del gobierno porque no van a lograr una inversión extranjera que tenga confianza en el país si tenemos estos problemas. Si hay algo que tiene que hacer el gobierno es retomar las cosas que se hicieron bien porque no estamos diciendo que todo está perfecto, que todo estuvo perfecto, pero por lo menos había una línea marcada en materia de seguridad, Marce, y no solamente pasa en Esmeraldas, Marce, está pasando en el país. Primero, han disminuido recursos en materia de seguridad. La Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria 2022 en donde se ha hecho una reducción grosera a presupuestos como salud, educación y seguridad. Esmeraldas no puede seguir así. El país no puede seguir así. De ninguna manera, Liceña, la autorización solamente está en la cabeza de Villavicencio y la gente que lo acompañó. Es lamentable porque se ha tomado el nombre de una comisión, una de las comisiones más importantes del Parlamento Nacional. Hasta ahora, yo, como responsablemente debe ser, he pedido a la Asamblea Nacional que me certifique si es que hay una invitación formal del gobierno colombiano o del Senado colombiano para un traslado de varios asambleístas a lo que usted bien ha graficado. Eso hasta ahora me responde. Me hablé con el secretario y verbalmente me dijo que él no tenía conocimiento de una invitación formal. Estoy esperando que me certifique si es que ha habido una invitación formal. Es más que obvio que el señor Villavicencio y sus acólitos, lamentablemente, dos compañeros de la comisión que, debo decirle, estimada Liceña, a mí me sorprende eso de manera que estén llevando esto a ese nivel, lo han hecho a título personal. Si usted me permite, estimada Liceña, con el permiso de los radioescuchas y los televidentes también, quisiera hacer un análisis de las razones por las cuales nosotros estamos convencidos que están haciendo todo este show mediano. Primero, un odio visceral, un odio que raya ya un odio pasional de Villavicencio en contra del expresidente de la Comisión. Eso es más que obvio. El odio lo motiva a Villavicencio. Segundo, estimada Liceña y Alexis, aquí hay un contexto geopolítico de la incursión permanente del Departamento de Estado de Estados Unidos en países donde principalmente haya recursos naturales. Lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo. Y América Latina no es. La verdad de mi patria morena es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero. Patria de nuestros hijos, luz de lealtad. Patria, tierra sagrada en cada sendero. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo cotoniano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado. Si alguien tiene mi cargo, ¡que lo ganen las elecciones! ¡Que lo ganen las elecciones! No contra pacías ni por la ventana. No tengo nada que ocultar. Soy el primero a luchar contra la corrupción por lo que hemos demostrado en esta intervención. Lo haré toda mi vida. Lo haré toda mi vida. Compañeros y compañeras, por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos, ¡hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Papria, paz, siempre, libre, independiente! ¡Papria, revolución y reacimiento! ¡Papria, revolución y reacimiento! ¡Papria, tierra y solana!